La cuestión del origen del universo plantea un enigma intrigante. ¿Es posible que nos hayamos equivocado en cuanto al Big Bang? Una teoría novedosa y audaz sugiere que nuestra existencia se desarrolla dentro de un agujero negro, en contraposición a la idea prevaleciente de haber surgido del Big Bang. ¿Qué consecuencias tendría vivir dentro de un agujero negro? Exploraremos en este video la teoría de que el Big Bang podría estar equivocado y que nuestra realidad se desarrolla en las profundidades de un agujero negro. Un misterio fascinante que nos invita a replantear nuestras nociones del universo. ¿Podríamos estar equivocados sobre el Big Bang? ¿En qué misterioso agujero negro nos encontramos? En el siglo XX, nuestros descubrimientos científicos revelaron que el universo se expande, evoluciona y tuvo un inicio en un Big Bang hace 13.800 millones de años. Estas revelaciones nos invitan a explorar los enigmas de nuestro universo y su origen. ¿Qué más oculta este intrigante agujero negro cósmico? El tamaño del universo observable y el horizonte de eventos de un agujero negro podrían estar relacionados. Además, se especula sobre la posibilidad de que los agujeros negros den origen a universos BB accesibles solo para algunos. Estas teorías nos invitan a explorar los misterios del espacio y las diferencias entre objetos dentro y fuera de los horizontes de eventos. ¿Qué más nos revelará el enigma cósmico que habitamos? ¿Qué sucede dentro de los agujeros negros? ¿Qué misterios guarda su singularidad central? Mientras tanto, fuera de los horizontes de eventos, el universo observable revela una variedad de componentes, desde la materia oscura hasta las ondas gravitacionales. Cada uno desempeña un papel crucial en la historia cósmica, pero también plantea nuevos interrogantes. A medida que desentrañamos los secretos del universo, nos sumergimos en un mar de incógnitas aún más profundas. ¿Qué más descubriremos en nuestra búsqueda de respuestas? El universo y los agujeros negros comparten una sorprendente similitud. Si toda la masa y energía se comprimieran en un punto, se formaría un agujero negro. El radio de Schwarzschild, que determina el tamaño de un agujero negro, resulta ser similar al tamaño del universo observable. Esta coincidencia plantea la intrigante posibilidad de que nuestro universo sea, en realidad, el interior de un agujero negro. Sin embargo, esta es sólo la introducción de una historia fascinante que nos sumerge en un misterio aún mayor. Un descubrimiento revolucionario en la década de 1960 cambió nuestra visión del universo. La radiación cósmica de fondo, una radiación uniforme proveniente de todas las direcciones del cielo, reveló que nuestro universo se está expandiendo y enfriando. Esto respalda la teoría del Big Bang, donde el universo era más caliente y denso en el pasado. La imagen de un universo en constante cambio nos acerca a la noción de una singularidad, un lugar donde las leyes físicas se desafían dentro de los agujeros negros. Este hallazgo plantea un misterio que desafía nuestra comprensión actual de la física. El misterio se profundiza al examinar las ecuaciones de los agujeros negros. La distancia desde el horizonte de eventos hacia afuera se extiende hasta el infinito, mientras que desde adentro hacia la singularidad central se reduce a cero. Sorprendentemente, las propiedades del espacio dentro y fuera del agujero negro son matemáticamente idénticas. Es como si todo el universo estuviera reflejado, aunque distorsionado, en la superficie de un orbe reflectante. ¿Qué revela esta conexión entre el interior y el exterior del agujero negro? Un enigma que nos desafía a descubrir sus secretos ocultos. La cosmología actual se ve desafiada por dos enigmas fascinantes, la inflación cósmica y la energía oscura. Estos descubrimientos recientes cuestionan nuestras ideas sobre el origen y la evolución del universo. La inflación cósmica plantea la existencia de una expansión previa al Big Bang, mientras que la energía oscura impulsa la aceleración de la expansión cósmica. Estas fuerzas misteriosas nos invitan a explorar las profundidades del conocimiento y a buscar respuestas sobre las dinámicas cósmicas que aún nos desconciertan. La teoría de los universos bebés generados por agujeros negros ha cautivado durante décadas sin una conclusión definitiva. La cosmología cíclica de Rogers plantea predicciones intrigantes no confirmadas. El enigma de nuestros orígenes y la relación agujeros-negros-universos-bebés sigue sin resolverse, dejando preguntas sobre el destino del universo. La propuesta de científicos de Waterloo es que vivimos en un agujero negro de cuatro dimensiones surgido del colapso de una estrella de cinco dimensiones. Desafía concepciones y busca unificar la relatividad general, adentrándonos en el misterio de las dimensiones adicionales. Nuestro universo podría ser una membrana en un universo de dimensiones superiores, según la teoría de cuerdas. Además, algunos científicos sugieren que podríamos existir dentro de un agujero negro, donde cada uno contiene un universo nuevo. Esto plantea la idea de múltiples realidades y la posibilidad de conexiones a través de agujeros de gusano. Nos sumergimos en un intrigante mundo de dimensiones adicionales y la expansión de nuestras concepciones del universo. Nuestro universo podría estar conectado a través de agujeros blancos y negros, formando un entrelazamiento entre distintas realidades. Existe la posibilidad de que nuestro universo sea el interior de un agujero negro en otro universo. Además, bajo ciertas condiciones, incluso la Tierra podría convertirse en un agujero negro. La transformación de la Tierra en un agujero negro es un escenario caótico e intrigante. Cuando los núcleos de estrellas masivas colapsan bajo la fuerza de la gravedad, ni las fuerzas electromagnéticas ni los principios físicos pueden resistir. El material de la Tierra se aceleraría hacia el centro, aumentando su densidad constantemente. Después de solo unos minutos, se formaría un horizonte de eventos y, en cuestión de minutos más, toda la masa de la Tierra se habría colapsado en un diminuto agujero negro. Imagina el impacto de la Tierra colapsando bajo tus pies, convirtiéndose en un agujero negro. A medida que caes hacia él, el espacio se distorsiona, creando un efecto de lente gravitacional. Podrías presenciar eventos en la superficie mientras caes, si la luz aún puede escapar. Experimentarías una transición de estar en reposo a caer libremente hacia el centro del agujero negro. Sería una experiencia única y cautivadora, digna de las maravillas de lo desconocido. Gracias por ver el video.